Bien, el Instituto Ejecutivo del Perú nace prácticamente hace 98 años atrás y durante ese tiempo, o sea, desde hace 98 años atrás a la fecha, hemos tenido diferentes nombres, hemos ido evolucionando en el tiempo, a llegar obviamente a ser conocidos como el Instituto Geofísico del Perú. Nuestras investigaciones en geofísica empiezan en el año 1922, cuando se firma un convenio con la Carnegie de Washington y se inician a hacer las primeras recolección de datos en magnetismo, las primeras investigaciones con GPS a nivel internacional. Ya en el año 32 se instalan los primeros sensores de monitoreo de sismos, por ejemplo, y ya en el año 46, 1946, es que la Carnegie decide ya entregar el observatorio magnético, como se le conocía, al Estado peruano y en ese momento recibe el nombre de Observatorio Magnético de Huancayo y comienza obviamente todo el trabajo ya por los peruanos de hacer la investigación en geofísica. El ingeniero Alberto Quiseque es el peruano que recibe a nombre del Estado este instituto o este observatorio y a la vez también es el iniciador de todo este gran campo de investigación en el país. Algunos de nosotros que todavía estamos en el instituto hemos tenido el placer de haber trabajado con él, haber compartido con él todas estas experiencias de ser el iniciador de un campo de investigación tan importante para el país. Ya en el año 62 es cuando se empieza a ver la manera de cómo trasladar el Instituto Geofísico de Huancayo, que es el siguiente nombre que tomamos, para traerlo a Lima. Entonces prácticamente con esa misma infraestructura organizacional que tenía el Observatorio Geofísico de Huancayo se viene a Lima en el año 62 y se comienza a generar todos estos cambios que son necesarios para reforzar el conocimiento geofísico en el país y ya en el año 81 con el decreto 136 es que oficialmente se da vida al Instituto Geofísico del Perú como tal, se establece en Lima como tal y empezamos a desarrollar toda esta investigación que hoy en día se conoce. Se empiezan con los primeros convenios, las primeras relaciones internacionales, buscando obviamente los recursos, ¿no? Y es aquí donde también don Alberto Guise, que fue muy visionario para esos años, él recolecta jóvenes o recluta jóvenes investigadores y un número de 17 los envía al extranjero con convenios para que hagan sus doctorados, ¿no? Y estos investigadores, pues, después del año 85 comienzan a regresar y comenzamos ya nosotros a iniciar todo este campo de investigación, ya sea en simología, geofísica, lo que viene a ser toda la parte de Altas Móteras. Nuestra misión, básicamente, como dice ahí, es desarrollar investigación científica. Esa es nuestra visión, nuestra visión principal en el país. Y esta investigación científica, obviamente, que hoy en día la hacemos orientada a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? La gestión de riesgo de desastres no puede realizarse si es que no se tiene todo ese insumo que proporciona la investigación científica. Y es ahí donde nosotros realmente realizamos todo este aporte que hacemos al país. Es parte de nuestra misión realizar la innovación tecnológica. También hemos trabajado bastante, bastante en tratar de hacer un desarrollo tecnológico que haga que nos facilite ser independientes de lo que representa la cooperación internacional y a la vez también comenzar a desarrollar nuestros propios instrumentos con toda la capacidad de los profesionales que nosotros hemos ido formando o que se han formado a través de todos estos años. También es parte de esta misión la vigilancia permanente de los fenómenos geofísicos. Porque vuelvo a repetir, sin poder recolectar los datos, su análisis, su proceso, su procesado y generar la información, obviamente nosotros no vamos a poder brindar conocimiento por un lado y por otro lado pues información que permita la toma de decisiones necesarias para hacer de que la sociedad pues tenga un desarrollo más adecuado, ¿no? Y como dice en el texto, pues de una manera eficiente y eficaz. Nuestras funciones principales, básicamente a partir de la investigación científica, es obviamente ejecutar una política institucional, desarrollar programas de investigación, planes, proyectos de investigación, ¿no? Y sobre todo el desarrollo tecnológico en geofísica. Y el producto, los resultados de todo este proceso tiene obviamente que estar muy ligado a lo que representa nuestra sociedad. Nuestro gran objetivo es obviamente mejorar el modo de vida que tiene nuestra población a nivel nacional. Las funciones principales, bueno, es un poquito puntualizar lo que hemos dicho antes. Entonces, con nuestras investigaciones o con nuestra investigación, tratamos nosotros de promover, asesorar, coordinar, representar y organizar las acciones que son necesarias para el correcto desarrollo de la geofísica y sus aplicaciones. Sus aplicaciones a lo que nos referimos es cómo se usa este conocimiento científico para el bienestar de la población. Y esto también nos permite, como ya lo he mencionado, estimar y evaluar los peligros o las amenazas de la naturaleza desde el punto de vista geofísico, ¿no? Que nos permita obviamente generar esos conocimientos que van a ser utilizados de una u otra manera para reducir la vulnerabilidad de nuestra población, de nuestras sociedades, ¿no? Es una, es un realmente, es como tener un cliente especial al cual tendríamos que enviar, entregar todo este conocimiento, toda esta información a partir del trabajo que nosotros realizamos. Bueno, siempre un poquito tratando de puntualizar, nosotros realizamos estudios de investigación y también la geofísica, parte de la geofísica aplicada, ¿no? Como una, como un insumo importante, como un herramienta importante para lograr realmente generar esa información que permita, obviamente, un crecimiento adecuado de las ciudades, un desarrollo adecuado de la mejora dentro de las zonas urbanas que ya se, que ya están en este momento completamente desarrolladas y nuestros servicios básicamente no son los servicios en los cuales nosotros podamos prestar a la empresa privada o cosa por el estilo, ¿no? Son servicios realmente en los cuales nosotros podemos de una u otra manera difundir aquel conocimiento científico que hemos ido adquiriendo en estos años, ¿no? Y obviamente también eso con el desarrollo tecnológico, ¿no? Mucho de los, el instrumental geofísico que utilizamos nosotros en la institución ha sido producto o han sido creados por nosotros mismos o en todo caso mejorados para que podamos tener los datos y la información necesaria para que nuestra función se cumpla cada vez de la mejor manera. Entonces, uno, uno obviamente puede tener, puede, uno puede tener toda la parte de profesionales que se requiere, se puede tener todo este conocimiento que les he venido conversando, pero obviamente también sin dinero no se puede hacer realmente nada. Entonces, la, la confianza que ha ido teniendo el, el Estado con nosotros a través del Ministerio de Economía y Finanzas nos ha permitido, pues, ¿no? Desde el año, en el año 2010, por ejemplo, de contar con, con presupuestos del orden de los seis millones que solamente nos permitía cubrir, pues, un poco los, el, el, los salarios del personal y la operación, el mantenimiento de la, de la infraestructura del Instituto como, como, como edificios, ¿no? Hemos pasado prácticamente, pues, paulatinamente de seis a doce a veinte millones por, por año y este año estamos obviamente también en el orden de los treinta y cinco millones de soles que es el Estado, lo que el Estado nos entrega para hacer prácticamente nuestro, nuestra labor, ¿no? Y ahí, como ustedes pueden darse cuenta, pues, es, todo viene por recursos ordinarios. Pero estos recursos ordinarios, obviamente, están distribuidos de otra manera, ¿no? Si se dan cuenta ahí, las, las, las barras de color naranja y rojo, básicamente todos son bienes y servicios o inversiones. O sea, que son proyectos de inversión en donde el Estado nos ha entregado fondos para sacar adelante estos proyectos, ¿no? Y también en el, en el caso de bienes y servicios, pues, todo, todo lo que viene a ser el, el PPR cero sesenta y ocho, el PPR, el ciento cuarenta, ciento cuarenta y cuatro, creo que es el otro, ¿no? Con los cuales realmente captamos todos los recursos del Estado para sacar adelante nuestra, nuestra labor científica, ¿no? Y también, el, bueno, reitero ahí lo de, lo de los PPRs, ahí, ahí tenemos PPR cero sesenta y ocho, cero ochenta y nueve, el cero ciento treinta y siete y el ciento cuarenta y cuatro, que es donde realmente llegamos a, a capturar la mayor cantidad de recursos. Creo que la, que casi el setenta y cinco por ciento de nuestro presupuesto viene en este momento de los, del programa PPR cero, PPR cero sesenta y ocho, el ochenta y nueve, el ciento treinta y siete, ¿no? Y eso muestra realmente que el Estado está, está confiando en los productos que estamos generando, está confiando en la labor que venimos haciendo dentro de la geofísica. O sea, más allá de hacer la investigación que ya nos ha permitido a nosotros, tal como lo van a ver luego, generar un, tener un prestigio internacional como institución, como país, también hemos comenzado a utilizar estas, este conocimiento científico para hacerlo aplicativo, para el beneficio de la, de la sociedad. Para nosotros, eh, ha sido muy importante hacer un cambio, una transformación dentro de la institución para lograr, trazar una nueva ruta en la cual podamos nosotros mejorar nuestros servicios al país. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, el, obviamente, como ya les he mencionado, gran parte del presupuesto viene del Estado, obviamente, pero también hay una parte de la investigación, podríamos llamarle teórica, quizás, ¿no? Que es necesario hacerla para nosotros, investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, hemos sido ganadores de varios concursos o subvenciones, en todo caso, que vienen de los programas de Fondesit, ¿no? De Innovate Perú y otros convenios internacionales con los cuales también hemos, hemos podido, pues, realmente, eh, tener los presupuestos necesarios para hacer aquella investigación que, que durante tantos años, pues, nos ha permitido tener el prestigio que hoy en día, hoy en día tenemos. Bueno, y este es un poquito la, el, nuestra estructura orgánica, ¿no? Contamos con un consejo directivo, con un presidente ejecutivo, que en el caso nuestro, pues, es un cargo de confianza. Tenemos un órgano de control institucional y luego tenemos dos grupos bastante importantes, ¿no? La parte de la gerencia general y la parte de la gestión científica. La gerencia general, bueno, está un poquito estructurada dentro de lo que representa el Estado. Hay una oficina de administración, una oficina de planeamiento y presupuesto, una de asesoría jurídica y también tenemos una de la oficina de tecnología de la información y datos geofísicos. O sea, tratamos de alguna manera de que oficina de tecnología soporte o tengas sobre ella la carga de hacer operativo todo este mundo de la informática o de la parte digital de la institución. En la dirección científica tenemos básicamente cuatro grandes programas de investigación que bajo este paraguas, pues, se encuentran bastante grupos de investigación y estas direcciones son ciencias de la tierra sólida, ciencias de la atmósfera hidrófera, dirección de redes geofísicas, que como ya por el nombre pueden darse cuenta que es el que se encarga, pues, del mantenimiento de todo este equipamiento que tenemos distribuido hasta el nivel nacional para la recolección de datos geofísicos y la dirección de geofísica y sociedad, que nos permite de alguna manera, pues, transmitir todo aquel conocimiento que adquirimos de una manera bastante adecuada para su uso por la población, por todos los integrantes del SINAGER. Y tenemos tres importantes observatorios por ahora, que es el Observatorio de Huancayo, que es donde el IGP surgió allá en los años 1922, el Radio Observatorio de Huancayo, que está muy cerca aquí de Lima, donde también por los años 60 empezamos a dar una transformación al conocimiento de la alta atmósfera, y el Observatorio Vulcanológico del Sur, que es también lo que en el sur de Perú estamos ya desde los años 90, tratando de sacar adelante todo esto con, obviamente, con el apoyo del Estado, como les he mencionado. Bien, nosotros, como quienes hablan y el grupo de directivos que me acompañan en este momento, nos hicimos cargo del Instituto Geofísico del Perú hace tres años atrás, y obviamente nosotros teníamos, nos dimos cuenta que de una u otra manera tendríamos que alinearnos, por un lado, a las políticas de Estado, que eso es importantísimo para nosotros, y por otro lado, bueno, esta es la política del Estado, tal como le he mencionado, nos iba a permitir a nosotros como institución ya dejar de hacer un poco aquella investigación, o mejor dicho, hacer la investigación que nos ha permitido un reconocimiento internacional, pero sin dejar de lado aquello que realmente nos debe llevar a estar al servicio del país. Entonces, obviamente lo que nosotros hemos hecho es, lo que nosotros hemos hecho es un análisis de cómo funcionó el Instituto en los últimos 15 años atrás, por ejemplo, estoy hablando de este caso hace 18 años, cómo funcionó el Instituto Geofísico, qué cosas hemos aprendido durante ese tiempo, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho de manera regular, y qué cosas no hemos hecho bien, en todo caso, ¿no? Y después de este análisis, nosotros hemos comenzado a generar un documento que se llama La Gestión del Conocimiento Científico con Valor Social y Gerencia Pública. Es decir, decidimos, dentro de la institución, realizar una transformación, porque era necesario que el IGP se alinee ya con el desarrollo a nivel global de la investigación, y a nivel nacional también, como repito, de una acertada y orientada manera de estar al servicio del país. Entonces, nuestro diagnóstico institucional se inicia en el 2017, un año después se termina, y se comienza, pues, a hacer toda esta transformación. Comenzamos a hacer, como dice ahí en el texto, pues, un alineamiento a las políticas de Estado, un alineamiento a las políticas de gobierno, y sobre todo, comenzar ya a generar aquellos valores institucionales que para nosotros eran muy importantes. El respeto entre todos los profesionales de la institución, el respeto con nuestros colegas de otras instituciones, el respeto entre instituciones, que es lo que buscamos hoy en día, la excelencia en el trabajo que realizamos dentro de la institución, tener una nueva identidad, o sea, realmente el hecho de ser parte de la familia del IGP tiene que ser de una manera que sea aquella identidad que nos lleve a ser diferentes, haciendo la investigación a nivel nacional, a nivel internacional, y obviamente también tener una identidad que con una gran responsabilidad nos permita, pues, llegar a difundir todo aquel conocimiento que adquirimos. Y obviamente también a esto se suma la integridad. Es importante para nosotros que estos cuatro valores institucionales que comenzaron a ser ya implantados en la, mejor dicho, trabajados en la institución y comenzar a trabajar con todo el personal de la institución, y hoy en día, pues, obviamente, todo el personal del IGP se ha integrado en una gran familia. Y esta gestión del conocimiento va por varias etapas. Nosotros estamos cada vez más trabajando de buscar, obviamente, este crecimiento, teniendo como camino la ruta trazada por este documento, gestión del conocimiento científico. Y uno de los puntos importantes para nosotros era, obviamente, tener una identidad, una identidad que nos lleve a una transformación de la institución, una nueva ruta hacia adelante de la institución. Siguiente, por favor. Y hablando de nuestra identidad institucional, pues, ustedes pueden ver aquí, hemos dado un cambio bastante fuerte a nuestra institución con esta nueva identidad, con la cual nosotros, obviamente, estamos buscando una transformación interna a la institución, que ya se ha hecho, ya se ha avanzado bastante, y ahora estamos trabajando en tratar de estar cada vez más al servicio del país, por una parte, que es lo que les he mencionado, y por la otra, seguir siendo los líderes en investigación en el Perú, y obviamente también a nivel internacional. Esta identidad para nosotros, obviamente, representa, todas las investigaciones que hacemos en el interior de la Tierra, las investigaciones en alta atmósfera, y, obviamente, desde afuera, nos tratamos mirando, nos tratamos de ver cómo es que estamos trabajando dentro de la institución para estar al servicio del país. Entonces, yo quería hacer esta pequeña introducción, luego, el doctor Dani Sipión les va a hacer un poquito más explicativo lo que les he mencionado, y a la vez también podemos ya quizás tablar algunas respuestas a las preguntas que nos puedan hacer. Les voy a mostrar un video también bastante corto, de lo que ha representado para nosotros esta nueva identidad institucional. Hace casi 100 años, venimos generando investigación en el campo de la geofísica con la finalidad de prever y reducir el impacto de los peligros naturales o inducidos por el hombre. El Instituto Geofísico del Perú, como entre rector de las investigaciones teóricas y aplicadas en las ciencias geofísicas, viene realizando sus actividades enmarcadas dentro de las políticas de Estado, de gobierno y sector, con el único propósito, desarrollar conocimiento, tecnología y vigilancia de los principales peligros naturales que afectan a nuestra población. Y como el conocimiento científico avanza, el Instituto Geofísico del Perú también. Nos hemos venido renovando de manera constante, convirtiéndonos en una entidad globalizada, moderna, ágil, transparente y con la curiosidad de que necesitemos ciencias para cambiar el mundo, sembrar cultura de prevención sobre el conocimiento científico. Rumbo al Bicentenario, presentamos nuestra nueva imagen, nuestra nueva identidad, que muestra el estudio de nuestras razones, el núcleo de la Tierra, la litósfera y la atmósfera, así como el espacio y las emisiones de hordas, elemento fundamental para introducernos al interior de la Tierra y viajar por el espacio, pero desde la zona. Así, cumpliendo el rol social del Estado peruano, reafirmamos nuestro compromiso en brindar un servicio de calidad al ciudadano, generando más conocimiento científico y aportando a la gestión del riesgo del Estado. Porque en el IJP, hacemos ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias, doctor. Bueno, yo voy a continuar con la presentación. Luego de que hemos visto nuestra nueva imagen institucional, vamos a hablar un poco sobre cómo se gestiona la investigación en el Instituto Geofísico del Perú. Comisionado del doctor Tavera, tenemos direcciones de línea y tenemos sedes concentradas. Dentro del instituto, pues podemos observar que tenemos dos sedes principales aquí en Lima, que es la sede central que se encuentra en nuestro local principal, en Mayorazgo, y tenemos nuestra sede que se encuentra en La Molina, en Camacho. Como decía el doctor Tavera, nuestra sede en el Radio Observatorio de Jicamarca, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Lima, nuestra sede de Huancayo, donde inició el IJP, y ahora estamos en nuestro Observatorio Vulcanológico del Sur, además de las oficinas desconcentradas en Chicayu y Piura. Entonces, ¿cómo se articulan estas direcciones y estas sedes para realizar la investigación que se hace desde el IJP? Si tenemos la cadena de valor de la producción del conocimiento científico, todo empieza con la parte observacional, con la parte de la observación geofísica, el desarrollo y la innovación tecnológica. Entonces, nuestra principal parte del inicio es la observación, luego hacemos la investigación, y esta investigación sale publicada a paper, pero también buscamos que esta investigación tenga un impacto científico, ambiental, político y social, que es que busque el bienestar de la sociedad. Entonces, tratamos de completar toda esta cadena de producción del conocimiento. Entonces, si empezamos por la parte observacional, como decíamos, tenemos la subdirección de redes geofísicas. Observacional, ¿qué tenemos ahí? Administramos la Red Sísmica Nacional. ¿Cómo está conformada la Red Sísmica Nacional? Tenemos redes sísmicas permanentes, temporales, acelerométricas y de GPS. Y también tenemos nuestra Red de Vigilancia Volcánica. Entonces, todos estos instrumentos están dedicados a generar información sísmica de calidad para tener una información confiable y oportuna. Aquí más o menos se muestra un mapa de dónde se encuentran todas las estaciones sísmicas, las acelerométricas y de GPS. Y aquí, cómo se encuentra nuestra Red de Monitoreo Vulcanológico, donde tenemos, monitoreando actualmente, 12 volcanes activos, con más de 80 instrumentos instalados alrededor de ellos. Entonces, luego que pasamos de la parte observacional, pasamos a la parte de la investigación. ¿Y cómo nos encontramos articulados en la investigación? Desde hace año, un año, año y medio, nos encontramos rediseñando cómo se realiza la investigación. Y hemos determinado que desde el IGP tenemos tres grandes programas de investigación. No necesariamente actualmente forman parte de las subdirecciones de línea, sin embargo, estamos trabajando de esta manera. Ciencias de la Tierra Sólida, Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera y Ciencias del Geoespacio y Astronomía. De tal manera que cubrimos desde el interior de la Tierra y llegamos hasta el espacio. ¿No? Y toda esta información, como decía, que tenga un impacto científico, ambiental, político y social de la investigación. Entonces, si empezamos por el primero en Ciencias de la Tierra Sólida, pues, nos dedicamos a realizar investigaciones para conocer la estructura interna de la Tierra, usando información sobre los parámetros geofísicos que definen la dinámica de las placas y los procesos físicos de los suelos. ¿Dónde realizamos esta investigación? En dos direcciones. En la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida y hay parte de la investigación que se realiza en el Observatorio Vulcanológico del Sur. Nuestros programas de investigación se marcan en dos grandes grupos. Uno sería procesos de dinámica interna, y otros procesos físicos de los suelos. Los que están remarcados en rojo se realizan, bueno, que sería la dinámica de placas, sismo-tectónica, procesos de sismicidad, deformación de la corteza, características geofísicas de los suelos y fenomenología de suelos inestables. Lo hacemos desde aquí, desde Lima, en nuestra sede de Camacho. Ahí se encuentra ubicada la Subdirección. Tenemos además la Oficina de Tecnologías de Información y Datos Geofísicos, porque la información sísmica tiene que ser almacenada en estos servidores o en este banco de datos geofísicos. También se encuentra ahí la Oficina de las Redes Geofísicas. También tenemos ahí ubicado la Unidad Funcional de Astronomía, pero más importante ahí está nuestro Centro Sismológico Nacional. El Centro Sismológico Nacional brinda la información oficial sobre los parámetros físicos de eventos ocurridos en el territorio peruano. Esta información representa una inversión del gobierno peruano de aproximadamente 35 millones de soles en cantidad de sensores y equipos personal que dan mantenimiento y procesamiento de la información y análisis de la información para brindar una información oportuna. Esta información se brinda de manera oportuna a dos entidades principalmente. Uno es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, para que tenga las acciones respectivas cuando ocurra un sismo de gran magnitud. También y además lo mandamos a la Dirección de Hidrografía y Navegación porque ellos son los responsables, junto con nosotros, de analizar si es que podría ocurrir un posible tsunami. Entonces formamos parte del Sistema de Alerta Temprana Ante Tsunamis. También para los que desean instalarlo tenemos aplicativos para sus teléfonos móviles. Nos pueden encontrar en Google Play y también nos pueden encontrar en el App Store como Sismos Perú. Entonces esta parte de la investigación termina ahí. La siguiente parte de investigación es que realizamos en Ciencia de la Tierra Sólida. Este segundo bloque que también analiza la dinámica interna de la Tierra está relacionada a las estructuras volcánicas, los patrones preeructivos y predicción de erupciones volcánicas y la estructura interna de los volcanes. Como es el tema vulcanológico, definitivamente tenemos que hacerlo en nuestro Observatorio Vulcanológico del Sur. Desde donde decíamos, estamos monitoreando 12 volcanes activos del Perú con más de 80 sensores instalados alrededor de los mismos. Muchos de ellos son sensores sísmicos, tenemos sensores de GPS para ver la deformación de los mismos, tenemos cámaras también, tenemos gran cantidad de sensores y de información también. Aquí estamos mostrando infraestructura. Entonces, ante la inversión que realizó el gobierno peruano de aproximadamente 18 millones de soles, hemos podido ampliar nuestra red de monitoreo y además nos encontramos actualmente construyendo una nueva sede que estará lista para el año 2021. Entonces, con toda esta inversión que el gobierno peruano tenemos nuestro Centro Vulcanológico Nacional, el CEMBU, que brinda información de la actividad volcánica en el Perú y alerta de la posible ocurrencia de erupciones volcánicas. Aquí, por ejemplo, también, por ejemplo, tenemos una sede, monitoreamos, pero también hemos reaccionado de manera adecuada cuando se da la crisis del volcán Sabancaya y también tenemos, el año pasado fue la crisis del volcán Uvinas. También tenemos un aplicativo, pueden encontrar toda la información de los 12 volcanes activos a través de App Store y el Google Play como nuestro aplicativo Volcanes Perú. También poniéndonos un sistema de alerta inminente de huaicos. Este sistema permite alertar a... Este sistema se encuentra ubicado en las quebradas, en el río Seco y Huaycolón, muy cerca de nuestra sede de Radio Observatorio de Jicamarca. Y este sistema puede, cuando viene la ocurrencia inminente de un huaico, suena a alarmas. Y al sonar estas alarmas, pues podemos alertar a CEDAPAL para que cierre con puertas y además podemos indicar dentro de las... Indicamos a nuestro personal para que pueda evacuar a tiempo y no se quede atrapado en caso de ocurre en huaico. Terminamos con esta parte, la parte de Ciencias de la Tierra Sólida y pasamos al segundo programa de investigación. Este programa se llama Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera. ¿Cuál es nuestra principal función? Investigar y estudiar los fenómenos físicos que ocurren en el sistema climático, donde interactúa la atmósfera, el océano, el suelo, la criósfera e hidrósfera, produciendo variaciones climáticas. ¿Dónde se realiza esta investigación? En nuestra Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera. Si bien es cierto, este programa cuenta con tres subprogramas de investigación bastante extensos y muchas líneas de investigación. Es nuestro programa que cuenta con mayor cantidad de doctores. Aproximadamente tiene unos 15 investigadores con grado de doctor, además de maestrías y asistentes de investigación de las distintas ramas. Aquí nos encontramos divididos en tres grandes subprogramas. Uno de ellos está más enfocado en el niño, en el estudio del fenómeno del niño. Luego tendríamos la variabilidad y cambio de estudios de variabilidad y cambio climático en el Perú. Y la tercera rama pues está enfocada al estudio de los eventos meteorológicos e hidroclimáticos extremos. Entonces, cada uno de ellos, como pueden observar, está dividido en varias líneas de investigación. Estos, para Ciencias de la Tierra Sólida, si bien nuestros investigadores principalmente se encuentran en nuestra sede de mayorazgo, nuestra sede principal, pero no solamente se encuentran ahí, se encuentran, muchos de ellos se encuentran realizando campañas en las distintas regiones del Perú y realizando observaciones en otras de nuestras sedes. En la sede de mayorazgo aprovecho también, porque también se encuentra nuestra dirección de redes geofísicas y se encuentra personal administrativo y la unidad funcional de planetario. Eso es lo que ocurre en mayorazgo. Usamos también, dentro de los equipos que usamos para hacer investigaciones en ciencias de la atmósfera y hidrósfera, tenemos el laboratorio de dinámica de fluidos computacional. Este laboratorio es un clúster de varios procesadores, tiene 25 nodos de cómputo y ahí están todas las características del clúster, pero nos permite hacer modelado de océanos, nos permite hacer modelados con gran resolución de las condiciones atmosféricas también. Entonces, esta es una nueva herramienta, donde no solamente tenemos instrumentación observacional, sino que también, en base a las observaciones, podemos generar escenarios a futuro de predicción, podemos analizar las otras condiciones y cómo interactúan las condiciones atmosféricas entre la atmósfera y el océano, por ejemplo. Entonces, este es un mayor equipamiento que contamos. Podemos brindarlo, ha sido financiado mediante Cositec y podríamos permitir acceso a quienes lo requieran para hacer algunos modelados en el mismo. También tenemos otro de los equipos, otro de los laboratorios que tenemos aquí, es el laboratorio MOSA, el laboratorio de sedimentos ante el riesgo de desastres. Este laboratorio es el que se encarga de procesar la cantidad de sedimentos que se encuentran en los ríos. Si bien es cierto, es importante saber cuánta agua puede llevar el río, también es importante conocer cuánta cantidad de sedimentos lo lleva. ¿Por qué? Porque es importante saber, por ejemplo, para una represa, cuánta agua está llegando, pero sabemos de que no todo lo que llega es agua, sino que también están llegando sedimentos de diferentes tamaños y eso nos permite conocer cuál es la verdadera capacidad de esa represa y nos ayudaría a determinar cuál es la mejor ubicación o cuáles son, deberíamos, cuáles deben ser estas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Adicionalmente, tenemos otro laboratorio. Este laboratorio se llama ALAMAR. Es el Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación. Este laboratorio se encuentra instalado en nuestra sede del observatorio de Huancayo. Ahí tenemos un gran espacio y este laboratorio se ha ido constituyendo a lo largo de los años. Ha sido mediante el financiamiento de Cositec, de CID, de Innovate Perú, de USAID, que hemos podido ir aumentando la cantidad de instrumentación que se tiene ahí. Y la idea de este laboratorio que se encuentra en Huancayo es investigar los procesos físicos que afectan el clima de los Andes y mejorar la capacidad de molenamiento necesario para la evaluación de los impactos futuros del cambio climático. Aquí contamos con, por lo menos, unos tres radares. Uno perfilador de vientos, uno perfilador de nubes y uno, un radar perfilador que mide precipitación. También tenemos una torre de gradientes, una torre de flujos, tenemos hidrómetros para medir precipitación, tenemos una estación de radiación completa. Es un laboratorio que se ha ido implementando, como decía, a lo largo de los años. Y este laboratorio ahora nos ha generado varias publicaciones debido a que hemos tenido un grupo importante de investigadores traídos a Perú mediante el proyecto MAGNET de atracción de investigadores para fortalecer esta línea de investigación en microfísica de nubes. Entonces, hemos tenido varias publicaciones utilizando la mar como centro. Además de modelado, por supuesto. Y bueno, dentro de los servicios que brindamos dentro de la Dirección de Ciencias de la Atmósfera y Hidrósfera, formamos parte de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Ahí, como IGP, evaluamos los modelos internacionales de pronóstico del niño, ejecutamos los modelos de ondas Kelvin para evaluar el desarrollo del niño y desarrollamos investigación para mejorar los modelos de pronóstico. Esta información la compartimos con las demás entidades que forman parte del ENFEM y mensualmente, por lo menos una vez al mes, se limitan las condiciones actuales del fenómeno del Niño, de boletines que maneja el ENFEM. Además, otro de los servicios que estamos actualmente trabajando, la investigación, lo que empieza como investigación, eventualmente, se puede convertir en un servicio a la sociedad. Y aquí tenemos uno nuevo que estamos trabajando en los últimos años, que es determinar las condiciones de vegetación para la prevención de incendios forestales, donde se analiza la frecuencia acumulada de días secos en los Andes y la Hermosanía, se calcula el índice de humedad de vegetación y se evalúan los fritómencos asociados también al fenómeno del Niño para brindar esta información de los incendios forestales. Con esto, pasamos de ciencias de la atmósfera, pasamos un poco más arriba y nos vamos a ciencias del geoespacio y astronomía. Aquí, se estudian los fenómenos que ocurren en las capas más altas de la atmósfera terrestre, así como la variabilidad del clima y del espacio. Entonces, ¿dónde lo realizamos? Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos básicamente la ionosfera. ¿Dónde se encuentra la ionosfera? Se encuentra empezando a partir de los 90 kilómetros en adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿O dónde lo hacemos? Lo hacemos en el radioobservatorio de Jicamar, en nuestra sede de radioobservatorio de Jicamar. ¿Qué se estudia en ciencias del geoespacio y astronomía? Tenemos dos grandes en su programa. Uno es la parte de aeronomía y clima espacial y la otra de meteoros y objetos espaciales. Y en la parte de aeronomía, pues, tenemos que caracterizar el espacio, analizar cómo funciona la interacción entre el Sol y la Tierra, cuáles son estas inestabilidades ionosféricas que también ocurren y que no son visibles a los humanos pero pueden ser detectadas por nuestros instrumentos. También tenemos que estudiar la dinámica de los meteoros y los objetos espaciales y la física e interacción entre los objetos espaciales y la ionósfera y la atmósfera. Como decía, no lo hacemos en el radioobservatorio de Jicamarca. El radioobservatorio de Jicamarca es una facilidad científica única en el mundo dedicada al estudio y a la observación de la ionósfera y la alta atmósfera. ¿Por qué está ubicado en Jicamarca o por qué está ubicado en el Perú? Este es uno de los radares más grandes y más potentes del mundo. Está ubicado en Jicamarca porque en el Ecuador, en Jicamarca se encuentra en el Ecuador magnético, lo mismo que Huancayo, donde las líneas del campo magnético de la Tierra son paralelas a la Tierra. Esa es la razón por la cual se encuentran aquí mismo. Entonces, este radioobservatorio de Jicamarca forma parte de una cadena de observatorios atmosféricos que cubren la Tierra. Entonces, así como teníamos un laboratorio único, como en Huancayo donde teníamos instrumentos localizados para el modelado de las condiciones en Huancayo y en los Andes centrales, este radioobservatorio, si queremos conocer cómo ocurre, cómo son las condiciones alrededor de la Tierra, pues es este observatorio, se editan distintos puntos alrededor de la Tierra y Jicamarca forma parte de esta red de radares. ¿Qué tenemos en Jicamarca? Lo primero que tenemos y es que hemos desarrollado a lo largo de los años es, por lo particular de la investigación científica que se realiza ahí, hemos empezado a desarrollar tecnología y se han desarrollado radares que hemos llevado a la Antártida, fuimos parte de la campaña Santar, hemos desarrollado sistemas de transmisión y sistemas de recepción, desarrollamos procesamiento de datos y todo ello ha ido llevándonos a que además se haga desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad. Mediante proyectos trabajados en conjunto con las distintas direcciones de investigación se ha diseñado también instrumentación para nanosatélites, un radar para estudios de vientos y precipitación que está instalado en la mar, se ha desarrollado este sistema de alerta inminente para huaicos que está instalado a las proximidades del Radio Observatorio Jicamarca, se ha desarrollado drones para el monitoreo de volcanes, se ha desarrollado también un radar para el monitoreo de deslizamientos. Entonces, toda esta tecnología y desarrollo tecnológico que se ha dado en esta de nuestras sedes pues se pone al servicio de las demás ramas de investigación porque la observación y el desarrollo tecnológico van de la mano y sirven de herramientas para la parte observacional como lo mostraba al inicio. Además, para el estudio de los instrumentos de la parte de la alta atmósfera, pues no solamente tenemos Jicamarca aquí en el Perú, tenemos una serie de instrumentos instalados alrededor del Perú, tenemos GPS, tenemos magnetómetros, tenemos ionosondas, tenemos instrumentos para mediciones con aire claro, tenemos, y todo ello no solamente lo trabajamos de manera aislada desde el IGP, sino que el IGP ha hecho convenios con la Universidad de Cornell, con la Universidad de Dallas, con el Instituto de Física Atmosférica de Alemania, con institutos de, con SRI Internacional de Estados Unidos, con la Universidad de Kisho en Japón. Entonces, es una serie de convenios internacionales y de cooperación que el Instituto Geofísico logra mantener para la operación de toda esta instrumentación de estudios de la geofísica, en este caso particular, del estudio del juego de espacio. Y como los servicios, como decía, la investigación va ligada a los servicios, desde el Instituto Geofísico del Perú, pues nos encontramos trabajando y esperamos que próximamente tengamos este servicio nacional del monitoreo del juego de espacio. ¿No? Este, este servicio, la idea es que genera reportes periódicos sobre las condiciones del juego de espacio sobre el territorio peruano basados en las mediciones de radar realizadas en Jicamarca, ¿no? También tenemos la parte del clima espacial. Tenemos la parte clima espacial, la gestión de riesgo de desastres. Uno piensa gestión de riesgo de desastres y piensa automáticamente en el fenómeno del niño, piensa en huaicos, piensa en sismos, piensa en volcanes. Sin embargo, la gestión de riesgo de desastres va más allá. No solamente aquí en Perú, sino en distintas partes del mundo tenemos la gestión de riesgo de desastres por clima espacial. Y desde el instituto también estamos motivando a incluir estas temáticas de peligros geoespaciales o de clima espacial que se incluyen en las políticas nacionales de riesgo de desastres. Y si vamos un poco más allá, vamos de la geoespacio, vamos a la astronomía. En astronomía tenemos dos programas o dos sublinas de investigación bastante fuertes. Una es la astronomía óptica y la otra es la radioastronomía. ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos en nuestra sede de Huancayo. ¿Por qué? Porque tiene unos buenos cielos lo que nos permite hacer estas investigaciones. Y ahí en el observatorio de Huancayo si observamos pues tenemos una antena, esta antena la usamos para estudios de radioastronomía y además por la calidad de los cielos pues podemos estudiar, hacer mediciones ópticas o con telescopios también. Pero también realizamos observaciones, investigaciones en astronomía en otras sedes o con otras alianzas. También hemos hecho, lo hacemos en ICA con la universidad, con la única. Pero también en Huancayo hay que mencionar que no solamente es la cuna del IGP, se hacen investigaciones de astronomía, se encuestran en nuestro observatorio de la mar, también tenemos instrumentaciones para estudios de la alta atmósfera, sino que también ahora tenemos ahí en Huancayo en nuestra sede de Sicaia nuestro census alterno donde se encuentra en caso de que ocurra alguna falla de nuestro Centro Sismológico Nacional que opera en nuestra sede de Camacho pues tenemos un centro de respaldo alterno ahí también donde recibimos igual la información de todos los sensores geofísicos de manera real, perdón, en tiempo real que nos permite hacer estos estudios y finalmente salimos de ya los programas de investigación más crudos y pasamos al último y este es el este impacto esta línea transversal a la investigación que busca dar el impacto científico, ambiental, político, social de los fenómenos geofísicos donde se busca dar un valor agregado a través del desarrollo de investigación vinculada con los impactos de los fenómenos geofísicos a la sociedad donde lo hacemos se encuentra este trabajo realizándose de la subdirección de geofísica y sociedad y este programa de investigación pues cuenta con el con dos subprogramas uno de los peligros geofísicos asociados a los ecosistemas y otro de peligros geofísicos sobre la población y sus medios de vida y estos son estos serían esto es más o menos cómo se reduce la investigación y cómo se trabaja la investigación científica en el IGP a través de sus diferentes servicios sus diferentes sedes sus diferentes equipamientos y yo creo que pasamos de aquí a unos videos que les hemos preparado también vamos a presentar los servicios nacionales ligados a la gestión de riesgo de desastres voy a presentarle tres videos uno del relacionado al centro sismológico nacional otro al centro vulcanológico nacional y otro sobre el sistema de alerta inminente de huayos en el Perú la ocurrencia y registro continuo de sismos nos ha permitido identificar que el mayor número de ellos ocurre en frente a la línea de costa y el menor número en el interior del continente a profundidades de hasta 700 kilómetros estas características hacen que el Perú sea considerado como un país altamente sísmico al igual que Chile y Japón en este sentido las investigaciones que realizan los científicos peruanos del Instituto Geofísico del Perú usando datos sísmicos y de GPS les ha permitido identificar los lugares donde se harán presentes los sismos así como generar escenarios de riesgos para las posibles ciudades a ser afectadas estas nuevas metodologías permiten identificar cuáles son los lugares donde las placas de Nazca y Sudamericana se encuentran trabadas zonas donde se estaría acumulando energía sísmica que se liberará con futuros sismos en el Perú la institución científica que se encarga del monitoreo registro y estudio de los sismos es el Instituto Geofísico del Perú para ello cuenta con una red sísmica compuesta por más de 70 estaciones que transmiten los datos por satélite al Centro Sismológico Nacional CENSIS del análisis y procesamiento de todos los datos recolectados los profesionales del IGP emiten los reportes sismológicos al Instituto Nacional de Defensa Civil para la atención de las emergencias que pudieran presentarse de igual modo a la Dirección de Geografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para evaluar la posible generación de tsunamis además al público en general a través de las redes sociales oficiales del IGP y la aplicación móvil Sismos Perú El conocimiento científico tenido por los investigadores del IGP es publicado en revistas internacionales especializadas reportes técnicos conferencias y en diversas reuniones incluyendo las relacionadas a los simulacros nacionales En el Instituto Geofísico del Perú seguiremos haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar Gobierno del Perú El Perú Primero Impresionantes y peligrosos los volcanes son grandes estructuras terrestres que se conectan con el interior de nuestro planeta y a través de los cuales se expulsa el matma o roca fundida hacia el exterior No todos los volcanes expulsan el matma en estado líquido o viscoso lo que se denomina lab Algunos volcanes como los que se ubican en el Perú expulsan el matma en forma de partículas sólidas como ceniza o mes escoria o bloques de roca llamados proyectiles balísticos Todo este material emitido en periodos variables se va acumulando en los alrededores de los centros de emisión comúnmente cráteres y así se van formando los edificios o estructuras volcánicas En el Perú el proceso de formación de los volcanes y la ocurrencia de las erupciones está ligado al proceso de sustitución de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa continental sudamericana Este mismo proceso es el que origina los sismos en nuestro país El vulcanismo activo sólo ocurre en la región sur debido a que el ángulo con el que se introduce la placa de Nazca debajo del continente propicia la formación de magma y su posterior ascenso a la superficie para generar erupciones volcánicas El IGP ha identificado en el Perú 16 volcanes considerados como activos y potencialmente activos y los 12 de mayor riesgo para la población son vigilados en tiempo real por el IGP a través del Centro Vulcanológico Nacional CEMBOL el servicio oficial del Estado peruano responsable del monitoreo y alerta de erupciones volcánicas El Instituto Geofísico del Perú con base en los trabajos de monitoreo volcánico que realiza de manera permanente y en tiempo real mediante estaciones geofísicas drones e imágenes satelitales y trabajo de campo ha desarrollado un modelo de pronóstico de erupciones volcánicas que permite identificar las primeras señales asociadas a una reactivación volcánica Este modelo ha sido clave para emitir las alertas oportunas de las erupciones del volcán Cubinas en el 2013 y 2019 y del volcán Sabancaya en el 2016 Para fortalecer la comunicación de las alertas volcánicas el IGP ha desarrollado un aplicativo denominado Volcanes Perú Esta herramienta móvil gratuita te permitirá mantenerte informado en todo momento con la información oficial precisa y veraz generada por el IGP No lo olvides la mejor manera de estar preparados para una erupción volcánica es conocer los peligros que puede generar el volcán Así el Instituto Geofísico del Perú continúa haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar Gobierno del Perú El Perú primero Año a año nuestro país está expuesto a diferentes fenómenos naturales ocasionados por condiciones climatológicas geográficas entre otras Uno de los mayores peligros que coloca a los peruanos en extrema vulnerabilidad son los huecos y los deslizamientos ocasionados por las lluvias intensas producidas en distintas partes del Perú A fin de salvaguardar la vida de la población ante este tipo de eventos el Instituto Geofísico del Perú cuenta con el sistema de alerta inminente de huecos ubicado estratégicamente en las quebradas en las cercanías de nuestro radio observatorio de Jicamarca en el distrito de Lirigancho Chochita la cual opera las 24 horas del día los 365 días del año este sistema cuenta con cuatro estaciones de monitoreo compuesto por un conjunto de cámaras sensores de continuidad y de nivel desplazados entre ambas quebradas con un fin de reportar la ocurrencia inminente de huecos en un tiempo real esta información es abierta y compartida con Cedapal y las autoridades competentes a través de alertas dadas por nuestro portal web y mensajes por correo electrónico generados de forma automática a fin de que se tomen las acciones preventivas de manera oportuna en el menor tiempo posible entre estas instituciones se encuentra Cedapal aquí en el IGP brinda información continua sobre la ocurrencia inminente de huecos que ocurren en la zona de Cajamartilla a fin de cuidar la planta de tratamiento de agua potable de Lima metropolitana la Tarjea la relevancia del cuidado de esta planta representa el 80% del suministro de agua potable en los hogares de Lima metropolitana impactando en un 32.3% total brujero según fuente email 2017 gracias al importante rol que cumple el sistema de monitoreo de huecos en el 2014 el IGP recibió un renacimiento de Innovate Perú para automatizar y monitorear en tiempo real a través de nuevos sensores geofísicos en el 2017 Lima sufrió las consecuencias ocasionadas por el fenómeno del medio costero que afectó toda la zona de Cajamartilla y sus alrededores ante esa situación de la situación de la situación la información obtenida por el sistema de monitoreo de huecos fue de vital importancia para CELAPAL INDESI, COEN CENAMI MINAMP entre otras instituciones involucradas para la toma de decisiones preventivas y así poder mitigar los daños materiales y la afectación a la vida de las personas ocasionadas por los huecos la relevancia que adquirió el sistema de monitoreo de huecos ante este tipo de eventos permitió que en el 2018 el IGP obtenga un nuevo financiamiento por parte del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales para ampliar el sistema con la instalación de dos nuevas asociaciones ubicadas en las quebradas de los ríos Huaycoloro y Río Seco a 7 y 5 kilómetros respectivamente aguas arriba de la ubicación actual lo que permite alertar a la población aledaña a las quebradas con 20 minutos de anticipación y a CEDAPAL con 60 minutos una vez registrado el evento Dada la experiencia adquirida con el sistema de monitoreo de huecos el IGP ha visto la importancia de implementar en el país un centro que monitoree la ocurrencia inminente de huecos en diferentes partes del país a fin de sumar esfuerzos y aportar con la gestión de riesgo de desastres en el país el cual va de la mano con la continua implementación de la tecnología y con el trabajo de la tecnología en el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar gobierno del Perú el Perú primero muchas gracias Miguel te cedo el pase sí Dani muchas gracias por este primer bloque ha sido sumamente interesante bueno y como verás hay ya bastantes preguntas que nos están poniendo por el chat yo creo que podemos utilizar estos 5 minutos antes de empezar el siguiente bloque contestando rápidamente porque son al parecer preguntas muy puntuales se parece Dani te las puedo empezar a hacer son pocas sí si sea la respuesta no sí claro dale excelente bueno Henry Delgado de Linía entiendo dice ¿cómo acceder a los datos que ustedes registran? depende del tipo de datos nosotros generalmente tenemos la política de compartir los datos tenemos la política de datos abiertos siempre que tengan cierto nivel de calidad de los datos siempre se pueden poner en contacto con nosotros y podemos realizar alguna algún trabajo junto algún convenio para el uso de los datos el problema con el uso de los datos y yo creo que es algo que todos los investigadores deben tener claro es que yo no puedo tener por ejemplo digamos tengo un dato de radar y alguien quiere utilizar el dato de radar pero tenemos que tener en claro que esa información probablemente tiene que haber sido validada tenga que ser datos limpios ¿no? porque podían prestarse a malas interpretaciones de los datos ¿no? por eso a pesar de que tenemos la política de datos abiertos siempre es bueno tener un contacto con el investigador o con quien quiere usar los datos para su adecuado uso ¿no? pero sí sí tenemos una política de datos abiertos perfecto gracias Dani otra pregunta de Lucas Mendoza del IPEN dice el radar MST instalado en la estación de Machu Picchu en la Antártida en conjunto con la Universidad de Piura en 1993 ¿será renovado? ¿reinstalado? El radar ha sido llevado me parece en varias oportunidades no sé cuándo fue la última campaña que se llevó el radar sin embargo no tenemos ningún plan para volverlo a llevar nuevamente a la Antártida debido a que el radar que se llevó en ese momento pues estamos hablando del 93 estamos al año 2000 entonces la tecnología que se usó para ese radar pues ha cambiado y evolucionado a lo largo de los años entonces si bien las antenas podrían ser reutilizadas toda la parte de amplificación la parte del sistema de adquisición de datos el sistema de control todo eso ha cambiado y no tenemos como que un sistema backup que podríamos llevar ¿no? pero no queda no se puede descartar la posibilidad si se construye un financiamiento definitivamente lo podríamos llevar y la idea sería nuevamente complementar las observaciones que se hicieron allá en Machu Picchu sobre la parte ionosférica ¿no? se estudiaron los de polar de polar summer echoes o sea los ecos polares de verano que ocurrían en el hemisferio sur esa fue la investigación que se realizó en esa época gracias Patricia Bedregal del IPEN también dice ¿con cuánta anticipación pueden predecir un sismo o tsunami e informar a INDECI y la marina respectivamente? el Instituto Geofísico de Perú no predice los sismos los sismos no se pueden predecir lo que hacemos nosotros es detectamos cuando ocurre el sismo tenemos estaciones sísmicas que hemos mostrado las sísmicas acelerométricas desde que nuestros sensores detectan el sismo podemos determinar mediante dos o tres sensores podemos determinar dónde ocurrió el sismo cuál es la profundidad del sismo y cuál ha sido la magnitud del sismo pero para tener estos parámetros como hemos dicho somos los parámetros oficiales del estado tenemos el acuerdo dentro del sistema de alerta temprana ante tsunamis pues tenemos que tener esta información lista y procesada en los siguientes tres a cuatro minutos esta información es la vital ¿no es cierto? y esa información es la que se entrega a INDECI y se entrega a la DHN definitivamente si es que ocurre un sismo de gran magnitud de magnitud de magnitud 7 o 8 en el mar pues DHN debería determinar si es que puede ocurrir un tsunami ¿no? pero nuestro compromiso es este de tres a cuatro minutos para brindar la información oficial sísmica gracias Dani otra pregunta de John del Águila de JAP dice ¿el IGP aún realiza investigación en manglares costeros? de ser así ¿existe información sobre el mapeo de manglares y la dinámica de gases de efecto invernadero en los manglares? la investigación de los manglares terminó hace dos años se realizó en el marco del programa presupuestal 144 ahí se tienen algunas publicaciones que podrían encontrar en nuestro repositorio digital no sé si alguno de los investigadores o directores del IGP tiene un poco más de información sobre los manglares pero yo sé que tenemos información que está publicada en nuestro repositorio que podrían ir a buscar un poco más ¿no? gracias hay otra pregunta de Ángel Tongo pregunta ¿tiene un programa de capacitación para hacer extensivo sus conocimientos a la comunidad científica? yo creo que esa pregunta va a ser respuesta va a ser absuelta en el segundo bloque de la presentación perfecto y una más una más aquí dice ¿la emanación de radón sirve para anticipar los sismos? doctor yo creo que no se pueden predecir los sismos los sismos no se pueden predecir doctor también en los años en los años 70 empieza un poco la guerra de los grupos de investigación por tratar de encontrar el camino el camino de la predicción y en zonas continentales encontraron que por una parte la emanación de radón por otra parte la variación del campo magnético de la tierra el campo eléctrico de la tierra la frecuencia de micro sismicidad podían usarse como elementos que nos permitirían hacer una predicción del sismo entonces utilizando esta información es muy famosa la predicción en China del año 75 que obviamente se salvó muchísima prácticamente no hubo ninguna persona afectada por el sismo porque se habían encontrado todos estos elementos predictorios pero dos años después en el 77 ocurre otro terremoto en China unos 200 300 kilómetros más allá que logra o sea que produce la muerte de casi el doble de población que pudo a veces ser afectada en el año 75 entonces uno entendió de que realmente estos esta información o estas variaciones geofísicas en realidad no podían usarse de manera muy abierta como elementos de predicción entonces en casos muy especiales puede tener una una relación directa lo que sí ha hecho la ciencia en ciencias de la tierra hoy en día es hacer el pronóstico de terremotos y eso es lo que nosotros hemos difundido de diversas maneras de que hay un pronóstico o sea sabemos dónde va a ocurrir el próximo terremoto sabemos cuál es la magnitud del próximo terremoto y este va a ocurrir obviamente frente a la costa central de Perú donde se encuentra Lima probablemente la magnitud sea por encima de 8.5 tenemos otro también en la zona sud del Perú y norte de Chile y también un evento también moderado del orden de 7.5 a 8 en la zona de costa entre Ica y Arequipa entonces actualmente hay un investigador que se formó también que fue parte del grupo del IGP el doctor Heró por ejemplo que está investigando mucho con las variaciones electromagnéticas que también fue parte de esas investigaciones de los años 75 como indicadores de posibles previsiones de terremotos pero obviamente se sigue mucho en investigación lo que se ha encontrado es que no es un patrón porque creo que la geología de China por ejemplo no es la misma que la que está en América del Sur ni tampoco la geodinámica o la dinámica entonces el comportamiento mineralógico es completamente diferente en ambas zonas por lo tanto es un poco complicado comenzar a decir que es un elemento realmente de predicción Gracias doctor Davera y bueno vamos a seguir al finalizar el segundo bloque con muchas más preguntas que nos siguen haciendo por el chat pero avancemos con el siguiente bloque Dani y creo que tenemos luego bastante tiempo como para responder la cantidad grande de preguntas que van haciendo los colegas dentro de la visita virtual Perfecto no hay ningún problema entonces seguimos entonces decíamos hablábamos de los programas de investigación hablábamos de todo lo que el IGP está haciendo y ahora es importante hablar de quienes lo hacemos entonces el IGP está conformado por 218 servidores contratados en las distintas modalidades tenemos personal 728 personal CAS personal PAC de los cuales 87 son investigadores que representa aproximadamente el 40% de los investigadores es el personal del IGP entonces nuestro personal tenemos aproximadamente unos 23 investigadores científicos que tienen grados de doctorado tenemos personal de investigación también y tenemos asistentes de investigación todo este todo este grupo conforma estos 87 servidores sin embargo obviamente tenemos el apoyo de todas las áreas de línea que nos permiten realizar nuestras labores de investigación de la mejor manera y apoyarnos en todo lo que necesitemos entonces si vamos de la parte de investigación que se ha hecho para fortalecer las capacidades y atracción de los talentos pues lo primero que hemos conseguido desde el 2018 en la gestión en la nueva gestión del IGP pues se aprobó una nueva escala remunerativa para el personal científico del IGP de cuál manera tenemos ya salarios competitivos lo cual permite trabajar de una manera bastante cómoda en lo que nos gusta hacer en la parte de investigación tenemos condiciones de trabajo bastante favorables el personal que es 728 pues además cuenta con un seguro de salud cobertura de emergencias un seguro bastante bastante bueno incluso para sus hijos hasta los 27 años de edad y hay una flexibilidad que ha sido aprobada en nuestro reglamento interno de trabajo de los cuales de acuerdo a los investigadores pues tenemos facilidades para estar en universidades tenemos que recuperar las horas pero podemos tener este horario flexible que nos permite cumplir y asistir a distintas reuniones y participar de distintos comités científicos entonces tenemos una yo creo que tenemos una tenemos una institución que con la cual nos identificamos que nos da muchas facilidades para realizar la investigación a nivel de la misma forma que se realiza yo creo a nivel internacional ¿cuántos de estos cómo ha sido el incremento y el cambio de los investigadores en el IGP? como ustedes ven en el cuadro o en la tabla en las barras a partir de 2012 ha habido un incremento bastante fuerte de investigadores en el IGP ¿no? pasamos de alrededor de 22 a alrededor de 32 ¿no? se aumentaron muchas se montaron muchas plazas y muchos de los investigadores que teníamos pudieron postular y pudieron incluso cambiar de una categoría a otra lo cual nos ha dado pues una facilidad de mantener estas investigaciones ¿no? y aquí tenemos por ejemplo ya hacia el 2020 ha habido dos oscilaciones definitivamente porque alguno que otro ha ido otros ha venido otros han ido subiendo de categoría ya de maestría pasan a doctorado entonces así vamos vamos cambiando pero bueno dentro de ellos varios de ellos se encuentran registrados dentro de o calificados como parte del Renacid ¿no es cierto? entonces tenemos 11 de todos estos 30 30 investigadores pues se encuentran en la categoría Carlos Monge y la diferencia se encuentra en María Rostrovsky probablemente porque no hemos hecho nos hemos demorado en hacer el cambio en la recalificación pero sabemos de que nuestros investigadores ahí están trabajando en actualizar su información ¿no? y desde la desde la institución desde la edición científica siempre nos motivamos a que mantengan actualizadas su información para este para que estemos mucho más arriba en los rankings ¿no? a ver bueno tenemos conocimiento científico tenemos publicaciones científicas ¿cuántas publicaciones tenemos? tenemos cantidad de publicaciones científicas cada año tratamos de tener aproximadamente entre 30 a 35 publicaciones científicas en los distintos programas de investigación incluso en el desarrollo tecnológico ¿no? todas las publicaciones obviamente tenemos publicaciones desde el año 1922 y podría encontrar muchas de ellas en nuestro repositorio digital en el repositorio .igp.gov.p por ejemplo ya para el 2020 ya vamos como unas 13 publicaciones de las cuales 8 somos como primer autor y otras 5 como cautores siempre desde el instituto se trata de buscar la excelencia como decía el doctor tenemos tenemos nuestros valores institucionales y tenemos el valor de la excelencia tratar de mejorar y tratar de siempre ser los mejores y yo creo que ese espíritu competitivo siempre se ha buscado dentro de la institución y en cada programa de investigación se fomenta este diálogo y esta interacción y entre nosotros somos bastante críticos también y el hecho de tratar de mejorar y tratar de seguir subiendo en este arranque ¿no? a nivel a nivel Perú nos encontramos en el segundo lugar en publicaciones científicas o como ranking de centro de investigación seguido solamente en primer lugar está el Instituto Nacional de Salud del Perú a nivel Sudamérica nos encontramos en el 45 y a nivel mundial en el 1160 entonces esto nos da esta confianza de saber de que el instituto está se encuentra posicionado a nivel muy bien a nivel internacional y esta formación que tenemos como profesionales como científicos nos nos nace el seguir formando a las nuevas generaciones no solamente es una idea de que nosotros nos quedamos con el conocimiento sino que a través de los de los asistentes los profesionales siempre tratamos de motivarlos a que sigan trabajando y que sigan saliendo y que traten de buscar nuevas oportunidades si es que no se pueden dar aquí en el Perú pues pueden buscarlas en el extranjero pero no solamente empieza ahí sino que empezamos desde más abajo desde las universidades y tenemos nosotros un programa de tesistas ¿no? donde lo que buscamos es sembrar este conocimiento esta curiosidad por el conocimiento científico que el instituto del geofísico del Perú tiene perdón para que los jóvenes puedan realizar tesis con nosotros ¿no? tenemos un programa de tesistas actualmente contamos con cinco tesistas totalmente se les da un pequeño estipendio por el plazo de un año para que puedan completar su tesis tenemos en distintas universidades luego de que la tesis se encuentra concluida dentro del programa de tesistas pues es publicada a través de este compendio de investigaciones en geofísicas que encuestan los trabajos realizados por los estudiantes este es el último tomo que salió desde 2018 y estamos trabajando ya en el tomo 2020 pero además las tesistas no solamente vienen por sí solos también tenemos tesistas obviamente a través de los fondos concursables siempre tratamos de fomentar que hayan tesistas tenemos tesistas a Don Noren también entonces siempre hay esta 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 forma de devolver lo que nos dieron a nosotros también aquí tenemos por ejemplo una tabla de las publicaciones de las últimas tesis realizadas en el instituto hay años que tenemos más y menos pero generalmente tenemos un grupo bastante grande de jóvenes que quieren trabajar con nosotros entonces estamos dispuestos a apoyarlos en la tesis siempre que tengamos las facilidades y el tiempo pero siempre hay este compromiso de seguir formando generar este semillero de futuros investigadores acá hay algunas tablas de los últimos proyectos realizados mediante convenios que estamos trabajando que hemos conseguido fondos de Fondesit de Innova a los cuales nuestros investigadores han estado trabajando pero no son las únicas fuentes de financiamiento definitivamente cada año seguimos trabajando más y tenemos mucho más aliados internacionales con el IPEN estamos trabajando en varios proyectos y si vamos un poco ya a qué estamos haciendo dentro de esta parte de desarrollo tecnológico que mencionábamos pues no tenemos muchas pero tenemos siquiera una patente tenemos este patente del magnetómetro y este magnetómetro es un patenómetro triaxial que nos mide nos permite conocer las variaciones del campo magnético en la tierra si bien es cierto lo tenemos instalados en distintas partes del Perú como parte de las investigaciones que se realizan en el parte del geospacio y cómo afecta el campo magnético que mencionábamos en la parte del geospacio pues nos hemos quedado ahí mediante convenios con otras universidades y otros institutos de investigación a nivel Sudamérica nuestros magnetómetros se encuentran instalados en distintas partes de Sudamérica por ejemplo tenemos un trabajo que estamos realizando con Brasil donde parte de estos magnetómetros forman parte de esta red en Brase que se dedica al estudio del campo magnético de la tierra en Brasil y ha sido totalmente formado con nuestros magnetómetros también tenemos magnetómetros que estamos trabajando con México y también con Argentina porque el estudio de la tierra es un estudio bastante global y estas investigaciones además de ser publicadas en revistas indexadas cómo las damos a conocer cómo seguimos difundiendo el conocimiento científico entonces nuestra primera forma de hacerlo es tratar de traducirlo en lenguaje sencillo que se publique como notas de prensa que las saquemos en nuestro Facebook donde se presenta un pequeño resumen en español y que haga un link a la publicación científica si a alguien le interesa conocer un poco más pero siempre tratando de buscarle y encontrarle el valor público a la publicación que es algo que nos parece bastante importante generar investigación que genere valor público también tenemos charlas de divulgación científica hemos hecho durante la semana del aniversario o las semanas del aniversario del IGP durante el mes de julio pues estuvimos organizando lo que se llamaban las semanas geofísicas y fueron dos semanas intensas de mesas redondas donde invitamos a distintos panelistas pero también invitamos expositores internacionales colegas nuestros que nos dieran alguna charla de alguna temática que nos pareciera bastante importante de que todos pudieran conocer no últimamente en las últimas semanas me parece que el 15 de agosto hemos empezado un nuevo ciclo de conferencias que se llama conciencia geofísica también tenemos otra cosa que tenemos que se llama la cátedra IGP y la cátedra IGP va enfocada a los universitarios esta cátedra IGP hemos realizado el año pasado realizamos dos una fue en Arequipa donde la cátedra IGP significa investigadores formando investigadores ¿no? o sea somos los investigadores del IGP que vamos a las universidades y empezamos a formar estos nuevos investigadores tratamos de capturarlos y que se vengan a trabajar con nosotros o podamos trabajar en formarles y crearles sembrar este bicho de la investigación científica y hemos trabajado con Arequipa y en Cajamarca este año ha sido un poco más salpicado también ha estado relacionado con la semana del aniversario y hemos hecho uno o dos eventos en Arequipa pero yo creo que este tema de la cátedra IGP cuando tengamos una manera de hacerlo más presencial pues volveremos a hacerlo y si no seguiremos trabajando de manera virtual como lo hemos venido este año también no solamente dando charlas pero también participando de algunas conferencias donde nos invitan o invitan a nuestros investigadores hemos participado en el sector de conferencias virtuales volcanes y la comunidad otra el impacto de los licencias forestales en la GRD prevención reducción y respuesta organizado por el gobierno regional de Ancash también participamos ahora en este tema que hemos trabajado con Lugel en Chiclayo entonces seguimos participando seguimos dando esta forma de difundir lo que nosotros hacemos obviamente también tenemos una participación en conferencias internacionales en todas las áreas siempre tratamos de fomentar la participación en conferencias donde podemos ponernos en relación con nuestros pares y a través de este intercambio de pares que podemos mejorar la relación y generar nuevos proyectos también hemos estado dando cursos por ejemplo dimos el curso de modelado numérico de la atmósfera con más de 100 participantes que fue entre el 14 y 27 de mayo fuimos parte del curso de vulcanología física y procesos asociados y próximamente estamos trabajando entre varias áreas dando este curso de estimación y monitoreo de precipitación por radar de que sería del 25 al 14 de octubre si bien es cierto la pandemia nos ha dado nos hemos visto limitados en algunas formas yo creo que también nos ha dado oportunidades para buscar más posibilidades por ejemplo por ejemplo teníamos en alguno de estos cursos teníamos solamente íbamos a poder hacerlo de manera presencial con 50 personas pero el hecho de que sea virtual ha permitido que tengamos mucho más personas que podamos llegar a distintas regiones que no solamente nos centremos en los que pueden asistir en Lima sino que además pueden ascender en provincias y otro de los y otro de las de las cosas que tenemos aquí pues nuestro sistema de planetario planetario consideramos que es una forma para llegar a la población tenemos servicios de florexión híbrida tenemos con lentes hemos participado con CONCITEC en el futuro con ciencia hemos llevado al planetario para allá tenemos un planetario móvil y también tenemos las tardes de telescopio entonces tratar de difundir la información a través de para los más jóvenes para los niños generalmente hacemos funciones dos veces al mes que son el segundo y el cuarto domingo del mes pero también brindamos información a los colegios ¿no? el planetario cuando ya todo se vuelva a restablecer pues empezaremos nuevamente a dar las charlas convenios ya decíamos que teníamos convenios con universidades a nivel nacional a nivel internacional acá hay una lista pequeña de cuáles son estos convenios pero estos convenios nos ayudan a continuar haciendo investigación a fortalecer nuestras capacidades y a realizar proyectos en conjunto ¿no? aproximadamente pues tenemos unos 230 convenios nacionales y unos 99 convenios internacionales en las distintas áreas con universidades con gobierno con gobiernos regionales con gobiernos locales con asociación civil nos vamos trabajando y desde el desde el modelo de gestión pues tenemos identificados también cuáles son estos actores primarios cuáles son nuestros actores secundarios y con quienes tenemos que hacer alianzas de manera que el instituto vaya creciendo y yo aquí le doy el pase al doctor Hernando Tavera le devuelvo la palabra al doctor Tavera para que él continúe con la presentación adelante doctor gracias Dani realmente para nosotros obviamente después lo que han escuchado a Dani Sipión hay muchos retos que se nos vienen por delante y tienen su imagen el sistema de reta temprana de sismos finalmente pues nuevamente o nuevamente en todo caso el estado confía en la capacidad del instituto geofísico de Perú para encargarnos sacar adelante este proyecto el sistema de reta temprana de sismos en Perú y este proyecto viene en primera instancia de la mano con INDESI es una inversión en dos años de cerca de 40 millones y en este primer año nos ha tocado 20 millones de los cuales son 10 para el instituto geofísico y 10 para INDESI creo que hay una figura que acompaña por favor Dani siguiente Dani este proyecto lo que nos va a permitir es colocar 106 estaciones o sensores a lo largo de la zona costera y algunos van a estar ubicados en zonas de isla en el caso de Lima pues tenemos una isla San Lorenzo y las hormigas que obviamente lo que nos va a permitir es acercarnos cada vez más a aquellas zonas donde ocurren los terremotos estas estaciones estos sensores van a estar colocados a distancias de 30 40 kilómetros entre ellos y dependiendo donde ocurre el sismo vamos a tener un tiempo de alerta o sea este sistema como que es un tal como el que funciona en México o en China no predice el terremoto lo que nos predice es en qué tiempo las ondas sísmicas van a afectar a una determinada área urbana si este sistema hubiera funcionado por ejemplo en el 2007 la alerta para Lima hubiera llegado con más o menos entre 35 a 40 segundos de anticipación antes que las ondas repito sacudan el suelo de Lima entonces todo va a depender a qué distancia del sismo nos encontremos para tener mayor o menor cantidad de segundos y esto obviamente cada persona va a tener que saber dar el valor necesario a estos pequeños segundos con los cuales podamos contar para ponernos a salvo lo que sí les puedo decir es de que la experiencia que tienen nuestros colegas chinos por ejemplo es de que con una alerta de 10 segundos se ha llegado a reducir entre un 36 a un 40% el daño a las personas o sea que ese porcentaje de personas han sido menos afectadas de que si es que no se tuviera esta alerta de 10 segundos pero también lo que hay que entender aquí es de que el éxito de este sistema de alerta no solamente depende de la eficiencia del equipo de la instrumentación o de la difusión sino depende mucho del nivel de cultura de prevención que pueda tener la población para poder responder de manera adecuada entonces en esta imagen ustedes tienen el número de sensores que se van a colocar por región las 10 regiones que están a los lados de la zona costera tienen ahí el número y en primera instancia pues nosotros vamos hasta fin de año lograr de que las regiones de Ica, Lima, Ancas tengan ya por lo menos si no es el sensor instalado por lo menos de la infraestructura ya diseñada para que en los primeros meses del próximo año se puedan colocar los sensores y a la vez también a finales de 2021 poder ya tener monitoreada todas las estas 10 regiones de la manera eficiente con la transmisión de la información y obviamente también esperamos que nuestros colegas de INDECI puedan avanzar al mismo ritmo para que podamos tener 100% operativo el sistema a finales del próximo año entonces nosotros somos responsables de dos componentes de este proyecto la componente de estudio o identificación del peligro la componente del monitoreo y dejamos a INDECI la componente de difusión de la alerta y la capacitación y preparación de la población seguimos avanzamos bueno otro paso importante que estamos dando y es una decisión de la institución en este camino es mejorar y reforzar en cierto modo toda la infraestructura que necesitamos para el desarrollo de nuestra área de desarrollo tecnológico desarrollo y innovación tecnológica yo creo que uno de los éxitos recientes y los mejores que hemos tenido este año es el poder ya terminar de construir este radar meteorológico estamos ya nos falta un poco de fondos que estamos ahorita encaminando conseguir estos fondos y esperamos que para este próximo periodo de lluvias poder ya comenzar a hacer las primeras pruebas con este radar la idea la intención nuestra no es dedicarnos a monitorear las lluvias ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es utilizar estos radares para recoger información para hacer investigación y obviamente esta información se le entregará a nuestros amigos o a nuestros colegas de Cenavi para que ellos cumplan el rol que les toca como institución el monitoreo de las lluvias etcétera nosotros simplemente nos limitamos a usar estos datos para hacer nuestras investigaciones avanzamos bueno una imagen más del radar pues ahí ustedes tienen los parámetros olvidaba mencionar que esto fue financiado por fondos y estamos obviamente también tratando de conseguir los fondos que nos faltan de esta misma fuente para concluir con este radar que quiero mencionarles de que el costo que a nosotros representa el radar es la tercera parte del costo que está en el mercado internacional y lo que es más importante es que es producto peruano hecho por peruanos nosotros hemos tenido experiencia con proyectos anteriores el Magnet es uno de ellos si no me equivoco donde tuvimos la compra de instrumentales extranjeros lo pusimos a operar en nuestro observatorio de Huancayo y llegó un momento que comenzó a fallar hacer el contacto con el proveedor y hacer simplemente la parte de gestión para que vengan a hacer el mantenimiento la preparación la revisión del equipo pues obviamente tomaba mucho tiempo y el costo era muy alto a pesar que había un compromiso de garantía entonces nuestros profesionales que están en la parte de desarrollo tecnológico que en este momento está en nuestro observatorio de Quintamarca se trasladaron a Huancayo y obviamente como se dice prioramente en lo menos que canta un gallo repararon el instrumental o sea esa es una de las ventajas que podemos tener con este tipo de instrumentación geofísica que es desarrollado por peruanos y en este caso el radar por el Instituto Geofísico de Perú siguiente por favor bueno los retos de manera general como le he mencionado inicialmente nosotros tenemos este documento de gestión del conocimiento científico con valor social y gerencia pública y ustedes lo pueden encontrar en el repositorio del IGP si es que lo quieren consultar pero de esto sacamos como les he mencionado el camino hacia donde vamos y lo que tenemos para retos al 2030 es fortalecer las investigaciones en el campo de la geofísica necesitamos hacer una formación continua de profesionales de alto nivel tenemos que incrementar nuestra plana de investigadores con grados de PhD o doctores o magíster etcétera y hay un trabajo muy fuerte dentro de los investigadores para poder generar los recursos necesarios los proyectos necesarios para esta formación de personal nuestro objetivo también es fortalecer nuestros servicios nacionales el observatorio geofísico tecnológico del sur el centro simológico nacional el sistema de letra inminente de Huaycos el laboratorio de física atmosférica sedimentos y de cómputo de alto rendimiento y hay otras cosas y hay otros servicios más que estamos tratando de generar a partir de ese conocimiento que hemos adquirido a través de todos estos años ya les he mencionado el sistema de letra temprana de sismos que realmente va a ser un aporte importantísimo para el país que va a permitir como les he mencionado también reducir el número de personas que puedan ser afectadas y obviamente también para nosotros es importante continuar con la modernización continua de la institución sobre una correcta gestión del conocimiento científico basado en los valores en nuestros valores y en las políticas públicas para fortalecer más la gestión del riesgo de desastres ¿no? avanzamos si tratamos de hablar por nuestros programas de investigación ¿no? en el caso de ciencia de la tierra sólida necesitamos nosotros fortalecer nuestras investigaciones de sensimología vulcanología física de suelos de formación cortical y cómo estos impactan realmente en la gestión del riesgo de desastres ¿no? entonces de manera un poquito más detallada ustedes lo pueden encontrar en los puntos del 1 al 4 pero todo esto involucra obviamente dentro de la política institucional es muy importante para nosotros generar todo aquel conocimiento y trasladarla a información que sirva para la toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres ¿avanzamos? en el caso de ciencia de la atmósfera y hidrósfera para nosotros es importante fortalecer las investigaciones en cambio climático sus impactos y sus impactos en apoyo a la implementación de lo que viene a ser ahorita el grupo de trabajo multisectorial ¿no? para el tema del cambio climático ¿no? entonces nosotros estamos aquí cada vez más buscando la especialización en diversas temáticas de la geofísica que nos permiten de alguna manera más amplia llegar a conocer entender de todos estos procesos que acompañan al cambio climático ustedes saben que esto es algo que está ahorita en todas las carpetas de trabajo a nivel nacional a nivel global y obviamente nosotros no podemos estar alejados de esto ¿no? en el caso del Perú nosotros somos los primeros que hemos iniciado todas las investigaciones del fenómeno de Nillo por los años 80 con un financiamiento que vino del Banco Mundial y empezamos la formación de todo este grupo de profesionales que hoy en día nos acompañan en el instituto y obviamente es responsabilidad de ello sacar adelante todas las investigaciones en el cambio climático avanzamos nuestro grupo de investigación de ciencias de geospacio y astronomía necesitamos nosotros implementar o fortalecer las investigaciones en la ionósfera en clima espacial la astronomía y sus impactos también en los sectores de comunicación y gestión de riesgo de desastres que es lo que ha mencionado Dani que queremos ampliar un poco más nuestros servicios pero aquí también hay una cosa que es necesario que ustedes sepan el hecho de que hoy en día pues muchos de nosotros tenemos celulares con la cual podemos comunicarnos con el mundo entero con una frecuencia limpia de comunicación todo ese aporte científico en las comunicaciones ha surgido de conocer la ionósfera y eso ha empezado con nuestro observatorio de Jicamarca ya Dani ha mencionado que tenemos la antena más grande del mundo que está monitoreando la atmósfera está monitoreando el comportamiento de la ionósfera para entender y mejorar cada vez más las comunicaciones a nivel global entonces nosotros en el caso del país pues somos pioneros y los iniciadores de todo este conocimiento de la alta atmósfera siguiente por favor en el caso de desarrollo de innovación tecnológica también ya he comentado un poco vamos a fortalecer el desarrollo tecnológico con la construcción de un laboratorio especializado en desarrollo tecnológico e instrumentación geofísica tenemos en este momento nosotros alrededor de 450 500 equipos geofísicos que están distribuidos en el campo y muchos de ellos tienen que ser también reparados o hacer su mantenimiento el desarrollo es su mejor entonces para eso necesitamos tener un laboratorio que nos permita hacer sostenible nuestro propio instrumental no depender de la ayuda extranjera simplemente nosotros poder ser lo suficientemente capaces para poder responder con nuestra instrumentación asegurar en todo caso el bien que el Estado nos entrega para cumplir nuestro rol con esto es un poquito de tratar de que vean que es lo que estamos buscando futuro y simplemente les vamos a mostrar un par de videos adicionales y siempre nosotros vamos a seguir haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar es el compromiso que ahorita quien les habla puede asumir con todos ustedes es el inicio de lo que viene a ser el proyecto sistema de alerta temprana de sismos en el Perú esta estación además de estar ubicada muy cerca a la zona de costa a la vez también recoge la información que viene de las islas hormigas y de las islas de San Lorenzo y ayuda a disminuir el tiempo en el cual nosotros podamos dar la alerta de ocurrir un sismo de magnitud importante que pueda afectar a la región centro del Perú el sistema de alerta sísmica es un proyecto financiado por el Estado peruano va a ser desarrollado entre el Instituto Geofísico del Perú y Eindesi y va a beneficiar a cerca de 18 millones de habitantes que se encuentran distribuidos a lo largo de la zona costera de nuestro país es un trabajo conjunto llevado a cabo por el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil en los cuatro componentes los dos primeros del conocimiento del riesgo del seguimiento y monitoreo en el desarrollo de la investigación científica del sismo y los componentes tres y cuatro correspondientes al Instituto Nacional de Defensa Civil que es la difusión y el fortalecimiento de capacidades del Instituto y de la población para llevar a cabo ello el sistema de alerta sísmica no predice la ocurrencia de un sismo lo que hace es ubica o localiza calcula el tamaño del evento sísmico y inmediatamente nos estima el tiempo de viaje en el cual las ondas sísmicas van a afectar diferentes áreas urbanas esta herramienta es importante porque cada segundo que pasa podemos salvar muchas vidas humanas este país es un país que no tiene un sísmico y sobre lo tanto necesitamos contar con herramientas de prevención que hay son importantes y no olvidemos que en el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar gobierno del Perú el Perú primero el Perú es uno de los países más afectados por las constantes lluvias ocurridas en diferentes partes del territorio peruano las que ocasionan desbordes de los ríos inutaciones huacos y desfazamientos y coloquen en extrema vulnerabilidad a los pobladores de las zonas afectadas uno de los mayores desastres ocurridos en nuestro país fue el fenómeno en el mundo cero en el 2017 que generó lluvias huacos e indignaciones y provocó más de 100 mil damnificados 10 mil viviendas colapsadas medio millón de afectados además de bloquear las principales vías de comunicación en diferentes partes del Perú en el año 2019 ante esta situación recurrente y producto de lo vivido en el 2017 el Instituto Geofísico del Perú asumió el reto de construir el primer radar meteorológico hecho en el Perú en su totalidad para el estudio de las lluvias en el territorio peruano la construcción de esta moderna herramienta es gracias al financiamiento autorizado por el Fondo para Intervenciones Ante la Ocurrencia de Desastres Naturales Fontes el ensamblaje y el desarrollo del software para el procesamiento de los datos se viene realizando en el Radio Observatorio de Gicamarca Facilidad Científica del IGP que cuenta con el conocimiento y equipamiento adecuado para la realización de este desarrollo tecnológico la información adquirida por el radar meteorológico en tiempo real y en conjunto con otros modelos atmosféricos y geodinámicos permitirá ayudar a la predicción de lluvias a corto plazo y la potencial activación de curradas los cuales pueden generar huelgos organizamientos en una región determinada esta información anticipada permitirá a las autoridades pertinentes realizar las acciones preventivas para evitar la pérdida de vidas humanas esta potente herramienta científica tendrá un alcance de 60 kilómetros aproximadamente y cuenta con un posicionador de doble eje que permite escanear en el plano horizontal en sus 360 grados mientras que en el plano vertical es de 90 grados sin duda la ciencia y la tecnología van de la mano y una muestra clara de ello es el desarrollo de este radar móvil que permitirá al IGP ampliar sus capacidades de investigación científica para el estudio de precipitación a fin de sumar esfuerzos y aportar con la gestión del riesgo de desastres en el país desde el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos ciencia para avanzar gobierno del Perú el Perú primero perfecto entonces yo creo que con eso terminamos la presentación Miguel le damos el pase muchas gracias doctor Hernando Tavera muchas gracias Dani Sipión por el excelente trabajo que nos han mostrado hoy día todo lo que hemos participado de este foro de esta visita virtual tenemos varias preguntas Dani vamos a entrar a una etapa final de preguntas voy a leerlas que tengo en el chat y si debe haber algún tiempo adicional podríamos dar paso a unas más entonces hay algunas pendientes que tenía que hacer José Herrera de INAIGEM pregunta ¿se puede acceder a registros históricos de video grabado de los volcanes por ejemplo en Sabancaya? yo creo que si tenemos los registros y yo creo que si se podrían acceder dependiendo de la fecha de la fecha si es que tenemos los registros yo creo que si no hay ningún problema en accederlo presión que lo soliciten José Luis de Conida pregunta sobre las campañas de cohetes sonda para estudios de la alta atmósfera y el electrochorro en las que participó el IGP ¿tienen programado en el corto o mediano plazo una actividad semejante o tienen necesidad de cohetes sonda para realizar este tipo de estudios? yo le voy a dar el pase al doctor Marco Milla si se encuentra presente para que pueda resolver la pregunta él sí, buenas tardes con todos sí, tenemos una propuesta de proyecto que hace un par de años se envió por parte de la comunidad científica internacional a la NASA y en la cual también involucramos a Conida en esa propuesta para poder realizar una campaña de cohetería en el Perú justamente haciendo o tomando ventaja de la facilidad que tiene Conida en Punta Lobos y también haciendo uso pues de la instrumentación que tiene el instituto en el radio observatorio de Jicamarca esa propuesta está siendo evaluada por la NASA y en estos últimos años pues se ha estado digamos realizando las gestiones para tratar de que esta se realice inclusive hace hace un año atrás aproximadamente hubo una comunicación de la NASA hacia Conida para conocer un poco más sobre el tema entonces hay la voluntad digamos de la NASA de realizar esta campaña pero todavía no la han puesto en su lista digamos de campañas futuras esperamos esperamos tener mejores noticias el próximo año muchas gracias Marco aprovecho también para agradecer la presencia en esta visita virtual del mayor general Fab Javier Tuesta que es justamente el director ejecutivo de Conida si es que también nos está escuchando y nos está visitando hoy día y también quiero aprovechar la presencia de la doctora Susana Petri ella es presidenta del IPEN quien también les hace una pregunta la doctora Petri dice la evaluación de los 15 años anteriores la hicieron en el IGP o tuvieron apoyo externo al parecer esto fue clave para su desarrollo actual bueno Dani me deja saber nosotros obviamente como he mencionado quienes hablan y el grupo de profesionales que me acompañan ahora en los programas de investigación teníamos que ver alguna manera de hacer un cambio radical en lo que representaba la gestión de la institución entonces firmamos convenio con la universidad ESAN y con ellos comenzamos a trabajar internamente en la institución todos nuestros investigadores se involucraron dentro de lo que representa la evaluación de la gestión en la institución hay muchas maneras obviamente de evaluar la institución pero para nosotros fue importante simplemente tocar algunos elementos claves por ejemplo cómo se ha hecho la conducción y la dirección de la institución en los últimos 15 años cómo fue la gestión financiera en la institución cómo funcionó si funcionó o no el diseño organizacional que teníamos en la institución qué productos generábamos y cuál fue el nivel de comunicación interno y externo y a la vez también cómo hemos ido nosotros evaluando o haciendo un seguimiento de todos aquellos proyectos o actividades que estamos realizando y luego de haber hecho esto simplemente comenzamos a estructurar cómo quisiéramos que esto sea realmente de acuerdo a las necesidades del Estado por un lado de acuerdo al nivel de investigación que se desarrolla a nivel nacional e internacional y comenzamos obviamente a trazarnos muchos retos con los cuales nosotros teníamos que dar el paso inicial de hacer los cambios que necesitábamos para avanzar entonces para nosotros como lo ha mencionado en la pregunta pues esto ha sido realmente bastante importante porque nos ha permitido tener una nueva visión de lo que realmente necesitamos para la institución nosotros no queríamos ser aquellos investigadores que tomamos a la institución para hacer una continuidad de lo que nuestros antecesores se hicieron en la institución sino mejorar lo que ellos han hecho para que realmente pues se vea un reflejo claro de que todo lo que aprendimos con ellos puede ser mejorado y es que realmente tenemos un camino hacia adelante ¿no? No puede estar en contra de la otra Gracias Gracias Doctor Tavera ha sido muy claro y muy interesante lo que comenta Eduardo Cunya dice pregunta ¿realizan el desarrollo y la construcción de sus detectores? A ver de los detectores geofísicos en este momento no estamos involucrados en hacer un desarrollo de ellos pero si nos hemos dedicado a hacer el mantenimiento y la reparación de los sensores ¿no? Pero obviamente dentro de esta perspectiva de hacer mejoras en nuestro desarrollo tecnológico va a llevar en algún momento ya a trabajar en que nosotros mismos tendríamos que empezar a hacer nuestros diseños por ejemplo ya hemos logrado los primeros el inicio de lo que viene a ser el sistema de alerta temprana para sismos ya empezó para nosotros hace dos años atrás cuando comenzamos a diseñar los primeros sensores muy utilizando elementos muy básicos ¿no? circuitos muy básicos y también hacer los algoritmos que nos permitía pues controlar o hacer el análisis de los datos que recogíamos o sea todo este trabajo preparativo por ejemplo ya lo hemos hecho nosotros internamente con nuestro desarrollo ¿no? de estos pequeños sensores y obviamente esperamos que en algún momento pues podamos dar este cambio rápido para que ya comencemos a generar nosotros mismos los sensores como ha mencionado el doctor Dani Sipión pues hemos logrado ya diseñar radares que nos permite por ejemplo monitorear el tema de los deslizamientos en zonas de alta pendiente eso yo creo que es un logro bastante importante para la institución y nosotros mismos construir nuestros nuestros ¿cómo se llama? para el para el el monitoreo de los volcanes ¿cómo se llama Dani? ¿los drones doctor? los drones realmente los drones o lograr que hoy día un drone comercial pueda hacer vuelos de tanta altura y tengan bastante duración de recojo de datos sobre el propio volcán pues obviamente necesita hacer muchísimo desarrollo tecnológico o mejora a lo que se tiene en el mercado entonces yo creo que al igual que hemos logrado hacer este tipo de desarrollo en algún momento vamos a dar este cambio y vamos a construir nuestros propios sensores gracias doctor Tavera hay un comentario de Ángel Tongo de IPEN dice sería recomendable que la información de los radares esté disponible a todas las instituciones del estado para que lo puedan usar de acuerdo a sus necesidades hay una cosa importante para nosotros lo que todo aquello que se genera con fondos del estado obviamente los datos es para la comunidad científica que puede hacer uso de los datos y es el objetivo nuestro hace un momento se ha preguntado si los datos que nosotros generamos están libres en cierto modo están libres lo que necesitamos es hacer los convenios de cooperación para hacer trabajos conjuntos y dentro de ese convenio dentro de ese acuerdo los datos en realidad están libres para todos entonces yo creo que si algún momento llegáramos a generar los datos con este radar que hemos comentado obviamente va a estar libre no es propiedad de la institución nosotros podríamos hacer una parte de la investigación pero también esos datos pueden ser útiles para hacer otro tipo de investigación que contribuya al conocimiento que nosotros podamos estar generando muchas gracias otra vez hay una pregunta de Steven Wagner de Linaigem dice ¿sería factible conectar el sistema de alerta temprana de sismo a un SAT por instalar en Huaraz para alerta de aluvión de la laguna Palcacocha? mire yo creo que lo más lo más práctico ahí es esto que Dani y Cipión lo han mencionado es el sistema de alerta de huaicos sistema de alerta inminente de huaicos yo creo que esta estructura o este portotipo de sistema si es de mucha utilidad podría ser de mucha utilidad para el tema de glaciares y es cierto que hemos con esto de la cuarentena hemos tenido mucha oportunidad de que haya una coordinación más estrecha con nuestros colegas de la iglesia pero yo creo que a partir de ahora lo podemos hacer no tenemos nosotros o sea tenemos nosotros toda la intención de apoyar en el desarrollo tecnológico de otras instituciones de investigación y si es en el tema de este monitoreo de huaicos lajares en el tema de los glaciares pues obviamente estamos para apoyarnos estamos para trabajar de manera conjunta Gracias doctor Tavera ya por el chat Yamina Silva está contestando un conjunto grande de preguntas que me parece súper interesante que ya se esté haciendo una relación mucha articulación entre investigadores que preguntan cosas muy específicas entonces creo que ahí ya hemos empezado un poco el objetivo que perseguía esta visita ¿no? empezar a integrar equipos científicos de diferentes instituciones para empezar a indagar o proponer colaboraciones esa es la última pregunta que tengo en el chat así es que podemos creo que finalizar hemos estado atentos a todo lo que nos han informado y si es que para poder finalizar yo le daría la palabra al doctor Hernando Tavera para que nos dé unas reflexiones finales de lo que ha servido y lo que ha significado esta segunda visita virtual que hemos hecho a un IPI en este caso ha sido el IGP doctor Tavera ok muchas gracias lo que yo quiero es agradecerles a todos ustedes que han estado haciéndonos el seguimiento de la información que les hemos proporcionado espero que realmente hayamos logrado que ustedes conozcan al Instituto Geofísico del Perú ¿no? y realmente es un poco difícil muchas veces que los profesionales de la institución logren realmente una formación como la que se ha logrado en el Instituto ¿no? creo que somos la única institución a nivel nacional que tenemos un pool de investigadores con grados de doctor de magíster que estamos desarrollando esta investigación y yo creo que eso es importante para el país de todas maneras nuestros investigadores siempre están están con nosotros o aquellos que se han alejado a instituciones del extranjero o se han alejado y han tomado o han sido y en este momento son parte de otras instituciones del país yo creo que ellos se llevan todo aquello que en el IGP se les ha inculcado el respeto entre colegas la excelencia en el trabajo que hacen la identidad obviamente en donde surgieron donde se formaron eso es muy importante porque eso lleva al respeto que pueda haber entre los profesionales y obviamente la integridad para poder hacer la investigación que es la que el país necesita yo creo de que este tipo de reuniones es muy importante porque nos permite integrarnos y poder integrarnos significa que vamos a hacer un mejor trabajo para estar al servicio del país la investigación o lo que hacemos siempre tiene que estar orientado a generar un valor público que es lo que nosotros tenemos que generar para el beneficio de la población nosotros trabajamos para el poblador que cada día está a pie en la calle porque muchas veces se hace política pero también hay que entender de que los impuestos de estas personas son las que nos mantienen a nosotros en nuestras instituciones por lo tanto nosotros debemos generar ese conocimiento o debemos estar a disposición de quien realmente nos necesita entonces yo espero que realmente lo que hayan ustedes escuchado de lo que hacemos en el IGP sea un punto de partida para que podamos firmar convenios de cooperación conjunta para complementar el conocimiento que nosotros adquirimos nosotros no manejamos todas las temáticas de lo que representan las ciencias de la tierra manejamos solamente una parte y ese conocimiento que generamos tiene que ser útil para que se genere otro tipo de conocimiento y el trabajo conjunto va a permitir hacer todo esto obviamente entonces yo agradezco muchísimo con CITEC por darnos la oportunidad de poder acercarnos un poco más a nuestros colegas de otras instituciones de investigación y esperamos pues obviamente que esto no sea simplemente como se dice siempre un flor de un día sino que realmente pues esta flor tenga las raíces que se necesitan para que podamos intercambiar conocimiento experiencias y obviamente estar al servicio del país de una manera más inteligente porque eso es lo que lo que hacemos todos nosotros ¿no? Investigación Muchísimas gracias Muchas gracias doctor Hernando Tavera le trasladamos las felicitaciones que están llegando por el chat a ustedes a todo su equipo científico su equipo de técnico y a todos también le trasladamos el saludo de la doctora Fabiola León Velarde quien está al tanto de estas reuniones quien ha sido la que está impulsando justamente este espacio para que pueda haber un trabajo un poquito más articulado entre los institutos públicos de investigación esto es una serie de reuniones que se van a realizar a lo largo de este año y desde ya los invitamos a la próxima visita virtual que va a ser el 11 de septiembre en las instalaciones del Cenami entonces tenemos a lo largo de lo que queda el año una lista interesante de visitas y creo que ha generado mucho interés entre todos los institutos públicos hoy hemos tenido un poco casi cerca a 100 personas asistiendo a este foro por lo tanto creemos que hay mucho interés y entonces seguimos todos adelante trabajando conjuntamente para que sigan desarrollándose trabajos colaborativos entre los institutos públicos de investigación bien entonces con las palabras que el doctor Hernando Tavera nos ha dejado simplemente decirle muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy esta visita ha sido grabada y se va a editar un video que va a ser colgado ya la próxima semana para que aquellos que no pudieron ver por algún motivo van a poder tener la posibilidad de bajarlo o verlo a través de las redes sociales no solamente del CONSISTEP sino del IGP y de otras instituciones que quisieran difundirlo entonces viendo que hemos culminado justamente en el tiempo que hemos establecido les agradecemos a todos y nos estamos viendo en la siguiente visita virtual muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias a todos hasta la próxima muchas gracias a todos muchísimas gracias hasta la próxima los esperamos en el IGP gracias 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 a todos muchas gracias a todos el Perú primero